A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel que enví A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, aquí luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común como las margaritas Siempre en mi boca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, tu nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel que enví A ti te dedico mis besos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio Gracias por ver el video.